desde que sos entrenador de Tigres jugando en casa después de cómo jugó Tigres el torneo pasado, de lo que utilizaste el partido pasado con tantas bajas y de lo que salió a jugar hoy en la cancha de Tigres, crees que por ahí te ganó un poquito la tentación de tenerlos a todos y querer ponerlos todos juntos y eso hizo que por ahí quedó descompensado el equipo ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos no, no al final de cuentas, analiza los goles, digo, la verdad es que un rebote en autogol una desafortunada situación, pega en el post y le pega en defensa y se mete la pelota y nosotros tuvimos antes un par de ocasiones ahí una muy dudosa, si era gol o no era gol si era upside o no era upside, está muy dudosa esa jugada y la jugada que tiene Nico, la verdad es que no tuvimos un buen día esa es la realidad no concluíamos dos, tres pases, no tuvimos una muy buena noche, hoy fue una noche para olvidar en todos los aspectos, el equipo no estuvo fino no estuvo con la pelota defensivamente no carecimos de fuerza, de intensidad entonces no podría echarle la culpa que si metía a todos o metió a pocos o no metía a todos la verdad es que no fue un buen día tenemos una jugada muy clara y desafortunadamente un jugador tan certero como es André y que siempre pone su espíritu bueno, pues hoy tuvo una mala una situación desafortunada al fallar el penal pero la actitud no cambia hay que borrar esto rescatar lo que no hicimos y trabajarlo y ir a buscar el siguiente partido no olvidar una mala noche nada más gracias Héctor Tello por favor gracias Alex buenas noches Miguel sé que tienes la cabeza en analizar lo que sucedió en este partido pero bueno en el tema de Carlos Salcedo hay alguna novedad alguna comunicación diferente con lo que habías tenido con la directiva hoy en sus redes un mensaje prácticamente despidiéndose al final del partido a la tribuna también manda el saludo de un adiós has platicado con él si cambió su situación no no, la verdad es que no yo hoy me concentré en el partido ahorita estoy estaba viendo lo que dejamos de hacer no soy de ir a ver las redes sociales ni ver lo que está pasando en el entorno me concentro en lo que dejamos de hacer en el mal partido que tuvimos en un día malo reitero porque al final de cuentas las conclusiones son esas al no concretar dos, tres pases claros fallar pases muy claros es es porque no porque la intensidad del rival te haya ganado sino porque tienes pases muy claros y no las concretas no, no concretas una seguidilla de pases y ahí bueno tienes que concentrarte no fue un buen día no fue un día que pudiéramos decir estuvimos algunas tuvimos oportunidades no no concretamos la clara que tuvimos y bueno pues es una derrota que nos duele y que hay que trabajar como lo hemos dicho esta semana quedaremos en deuda con la afición y trataremos de trabajar para poder regresar a la senda del triunfo perdón me te preguntaba acerca de lo de Carlos porque esto habla de no tengo ni idea la verdad es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando la verdad es que ustedes lo están viendo yo no veo las redes sociales yo estoy pensando sinceramente y la directiva no está aquí en el vestidor metida ahorita después de un partido que perdimos no están ahí metidos estamos viendo el partido no sé si algo pasa en la semana tendrán noticias no me ocupa eso en este momento me ocupa que el equipo se reanime que borremos lo que pasó el día hoy y preparemos el lunes empezar el trabajo para el siguiente partido simplemente no reanimar a mis muchachos que normalmente están cabislojos en el vestidor gracias gracias a ti orlando castelán por favor gracias buenas noches miguel orlando castelán informativo en deportes miguel en esa autocrítica que haces de lo que vistes dentro del campo de juego que es lo que tienes que cambiar porque se vio más allá de que dices que fue una mala noche que tuvo el equipo pero tuvo la pelota estuvieron generando pero que tienes que mejorar en esta semana para el próximo partido del fin de semana en la conexión de los pases porque si tuvimos la pelota pero cuando quieres generar el pase claro el pase que dé la posibilidad no se da ese pase no se genera esa conexión y hubo dos tres jugadas muy buenas que ahí te muestra la capacidad y la calidad del equipo el remate de Quiñones que la tapa el arquero la pelota que sacan de la línea que es una muy buena jugada también establecida por los muchachos o sea calidad hay en el plantel eso no está en duda pero bueno no tuvimos una buena noche hoy la verdad es que no fue una gran noche de los candidatos al título empezar con un empate y hoy una derrota ¿cómo se rescata este grupo para poder enderezar este barco y poder acechar a lo que aspira Miguel Herrera en estos tigres? es la acecha dos tampoco es que estamos volviendo unos locos que traen la bolsa pero bueno pues hay que ir a rescatarlos afuera hay que ir con todo el próximo partido sacar un buen resultado y empezar a escalar los peldaños y empezar a sumar de a tres para que el equipo se pueda posesionar donde debe de estar última pregunta Gerardo Suárez por favor gracias buenas noches Miguel Gerardo de Canal 6 Deportes un poquito la pregunta iba más en ese sentido sobre si te preocupa que son en los dos primeros partidos del torneo recibes primero y una segunda pregunta si me lo permites después de este arranque de torneo ¿crees que sea necesario ir o insistir por un defensa central para reforzar tu cuadro bajo? gracias lo iremos platicando con la directiva se los dije en la semana no estamos cerrados a sumar la posibilidad de jugadores porque tenemos dos plazas extranjeros entonces lo estaremos platicando con la directiva el equipo está muy bien no pongamos el pretexto de que hoy perdimos porque al equipo le falta gente no nos falta nadie el equipo está fuerte está sólido está muy completo tuvimos una semana difícil con la situación del COVID fuimos a jugar a media semana sobre la hora sacamos un resultado y hoy no tuvimos un buen día eso hay que decirlo no tuvimos un buen día tampoco es que hay que tampoco hacer muchas cosas que decir no tuvimos un buen día hallamos oportunidades claras que tuvimos unas tres oportunidades muy claras hay un gol reitero que está muy dudosa la situación y bueno pues así se gesta la derrota del día de hoy pero tenemos un gran plantel y si necesitamos gente lo platicaremos con la directiva pero no es por necesidad o porque me falta hoy en la banca tenía a Yala tenía a Diego Reyes tenía a Purata que son tres buenos centrales Diego recuperándose de la exasión del tobillo que tuvo por otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!